Hola chicos, hola chicas, aquí Airwars Studio trayéndoos un nuevo videotutorial tal como os prometí. En este videotutorial vamos a hablar de cómo editar y exportar nuestros gameplays de una manera sencilla usando únicamente dos programas, el Premiere Pro y el Sony Vegas. Bien, para el Fraps, ya que, claro, hay que tener en cuenta que el Premiere Pro a partir de la versión, si no recuerdo mal, CS5, solo se puede usar con sistemas operativos de 64 bits, por lo que el Premiere Pro, CS5, CS6, está un poco más limitado para aquellas personas que no puedan irse al 64 bits, si solo tenéis 32 bits, solo debéis usar el Sony Vegas. Pero bien, os explicaré varias maneras de combinar los dos, usando, o bien el Fraps, o bien usando el de Sextory, etcétera, etcétera. Bien, yo os voy a explicar cómo editar vuestros gameplays si habéis capturado vuestro vídeo con el Fraps, ¿de acuerdo? Yo lo voy a hacer con el Premiere, pero con el Sony Vegas también se haría lo mismo, ¿de acuerdo? En el caso de usar el de Sextory, ya sí, ahí sí que os voy a explicar dos maneras de hacerlo. La que el de Sextory tiene dos pistas de audio, la del juego y la del micrófono, que es nuestra voz. Si vamos a comentar dicho juego, ¿de acuerdo? Entonces, para hacerlo, el Premiere Pro no detecta los dos audios. No sé el por qué, pero no los detecta. Solo detecta el del juego, nuestra voz no la detecta. Pero el Sony Vegas sí que detecta las dos pistas de audio, por lo que ahí podemos tratar de coger, meter el vídeo y el audio. Entonces, lo que hacemos con el Sony Vegas es que nosotros exportamos la voz, al menos es lo que hago yo, de forma personal, ya que exportando con el Sony Vegas ocupa el doble de lo que ocuparía en el Premiere Pro. Por ejemplo, 30 minutos de gameplay, a mí me ocupan en el Premiere Pro exportándolo, 600 o 700 o como mucho 800 megas. Según lo que quiera aumentar yo la calidad de exportación. Pero en el Sony Vegas no se puede cambiar de alguna manera el tipo de tamaño que puede ocupar cuando vayas a exportar. Y de normal suelo ocuparte casi 2 GB cuando lo exportas. Y claro, subir 2 GB a YouTube, como comprenderéis, es algo lento y engorroso. Por lo tanto, yo lo combino de la siguiente manera. Yo lo abro desde el Sony Vegas, exporto mi voz, Luego en el Premiere Pro meto el vídeo con el sonido del juego, meto mi voz, edito lo que tenga que editar y exporto. Y entonces, de esa manera, me ocupa 700 o 800 megas como mucho. Que es la mitad, o menos de la mitad de lo que ocuparía en el Sony Vegas. Y por lo tanto, tardaríamos menos a la hora de subir a YouTube. Bien, ahora todo lo que os he contado ahora, un poco resumidamente, es todo lo que vamos a ver ahora. ¿De acuerdo? Bien. Yo he grabado un vídeo con el Fraps, y lo he abierto con el Premiere Pro. ¿De acuerdo? Lo tenemos aquí. Bien. He hecho dos pruebas. Uno, que solo tenga el sonido del juego. Que sería esto. Solo se oiría el sonido del juego, ¿vale? Y luego he hecho otra prueba, para ver cómo se oye el micrófono. ¿De acuerdo? A la hora de reproducirlo, se oye bastante, se oye bien lo que es la voz, pero como no puedes nivelar lo que es el audio en el Fraps, el problema está ahí. El juego se oye más fuerte, y nuestra voz se satura. Y por lo tanto no se puede oír bien. ¿Qué podemos hacer ante esta, puedo así decirlo, desventaja que tiene el Fraps? Sobre el Dextory, al grabar nuestra voz. Pues, que nosotros deberemos coger y abrir otro programa, que pueda grabar nuestra voz. Ya sea el Songbooth, el Audition, o cualquier otro programa que pueda grabar nuestra voz. tenemos que grabarlo a la vez que grabamos con el Dextory o el Fraps. Bueno, Dextory no haría falta, porque él te lo graba bien. Y tú ya puedes jugar con el nivel del audio de ambas pistas. El problema estaría en el Fraps. Ahí es donde tendríamos que abrir otro programa adicional, y lo que haría que posiblemente el Fraps vaya un poco más lento. Es entonces donde yo veo el Dextory mucho mejor que el Fraps, en ese sentido. ¿De acuerdo? Pero bueno, obviando ese pequeño problema, tenemos abierto nuestro vídeo ya en nuestra secuencia del proyecto. Si, por ejemplo, ya hemos terminado de editarlo y solo queremos abrir, exportar esto, no tiene nada más. No os voy a explicar cómo editar, hacer transiciones, ni darle efectos, ni nada, ya que eso me ocupará en otro vídeo tutorial más específico para explicar herramientas, explicar un poco la interfaz, explicar todo un poco, una introducción a lo que es el programa Premiere Pro. Ahora solo me voy a centrar un poco en en abrir vídeos y en exportarlos, básicamente. ¿De acuerdo? Esta barra, la que veis, esta es la barra que están cogiendo el principio y el fin, de nuestro vídeo, por ejemplo. Si nuestro vídeo ocupara más, nosotros, si la barra esta no se ha movido del sitio, nosotros tenemos que moverla. ¿De acuerdo? Porque esto es lo que comprende el principio y el final de nuestro proyecto y es lo que va a exportar. ¿Vale? Bien. Nosotros queremos exportar esto. ¿De acuerdo? Entonces, para exportarlo de una manera óptima y que no pierda calidad y no ocupe demasiado para poder subirlo a YouTube, tenemos que exportar medios. Tenemos que seleccionar el formato H264, que es el de alta calidad, de HD. Como veis, tenemos muchos tipos de formatos. Tenemos aquí los HDs, pero esto no lo vamos a coger. También tenemos para la gente que sube a Vimeo y, por último, YouTube. ¿Vale? Como nuestro vídeo está en 720 a 30 frames por segundo, nosotros elegiremos este de aquí, el YouTube HD 720p 30 frames por segundo. 29,97 pero son 30. Elegimos este. Le decimos dónde vamos a guardarlo y ya está, lo guardaríamos. Le decimos que exporte vídeo y audio. En filtros lo dejamos tal cual, no hay que tocar nada. Luego en vídeo, donde hará que ocupe más o menos, es aquí. En velocidad de destino y velocidad máxima. Bueno, velocidad máxima no repercute en lo que es el tamaño. solo la velocidad de destino. Por ejemplo, si nosotros le ponemos uno, si veis, ahora ocupa 95,5 que tenía. Ahora le hemos puesto uno. Ocupa 23 megas. Por ejemplo, un vídeo de media hora me podría ocupar perfectamente más de un giga. Pero yo, si lo, lo más normal es, yo suelo ponerlo a tres o cuatro como mucho, cinco. Y ya nos iríamos a unos 800, 900 megas, de 700 a 900 megas. A tres tiene buena calidad. Yo he exportado entre tres a cuatro. Y mantiene una buena calidad de vídeo, tanto de vídeo como de audio. De acuerdo. Ahora os enseñaré un vídeo grande y entonces veréis más o menos el espacio. Luego de aquí nada más. El audio lo dejaremos a 48 hercios en estéreo, a no ser que tengáis el proyecto hecho a 5.1 que también se puede poner. Se oiría un poco mejor. Velocidad de kilobytes a 320 si está en estéreo y si está en 5.1 a 512. Multiplexador en MP4 y exportaríamos. Nada más que eso. Es sencillo. Low. Para un vídeo más grande. Este vídeo que dura media hora. Este vídeo dura media hora. Vamos a exportar y a ver qué pasa. Lo tenemos como antes. Nos lo... A ver. Lo tenemos en 1920 porque nos ha cogido el máximo del proyecto. Por lo tanto nosotros tenemos que personalizarlo a 720. ¿De acuerdo? Guardaremos donde queremos. Vídeo está todo bien. Bla bla bla. Veis. Ocupa un giga con 5. Le metemos 3. Ocupa 700 megas. La calidad no la pierde. Esto podemos incluso ponerlo al máximo. Da igual. Esto no... Como os he dicho no repercute en lo que es el tamaño. En 3 mantendrá una buenísima calidad. Realmente no vais a notar pérdida alguna. Y ocupará menos y será más fácil de subir a YouTube. En audio lo mismo que he comentado antes y multiplexador igual. MP4. Exportáis y listo. Y en una media hora y 45 minutos estaría exportado. Según los ordenadores también. Según la RAM que tengáis y los procesadores todo. Durará más o menos. ¿De acuerdo? Esto respecto lo que viene a ser el Premiere Pro con el Fraps. ¿De acuerdo? Ahora lo que os había explicado antes de que si yo abro el vídeo que he hecho con el Deck Story en teoría yo ahí tengo grabado el sonido del juego y el sonido de mi voz. ¿Vale? El sonido del micrófono. Entonces con este vídeo del Deck Story veréis que solo coge un audio. Solo coge uno. No se va a oír nuestra voz. Solo se va a oír la del juego. ¿Cómo arreglamos esto para los que usamos el Premiere Pro? Como os he dicho antes nos iríamos al Sony Vegas y cogeríamos el vídeo del Deck Story. Y como veis nos está creando tres pistas. Una de audio y dos una de vídeo y dos de audio. ¿De acuerdo? Tenemos esta que es la del juego y esta es la de la voz. Nosotros lo que los que queráis usar el Premiere Pro ¿De acuerdo? porque podéis usar el Sony Vegas perfectamente para cualquier caso. Lo único que yo os estoy un poco por así decirlo orientaros un poco a la hora de cómo editar. De elegir el programa adecuado para que os ocupe menos y podáis subirlo antes a YouTube. Por lo que nosotros desactivaríamos vídeo audio lo exportamos todo a pelo todo el audio sin hacer nada luego ya lo editaríamos en el Premiere Pro. alargaríamos la barra del proyecto que es esta de aquí y esto es lo que exportaría. Entonces nosotros vamos y renderizamos cómo. ¿Vale? Entonces nosotros lo que tenemos que hacer es nosotros tenemos varios formatos donde elegir pero nosotros lo único que queremos es audio. Nosotros elegiremos la mejor que es la de 320kb por segundo personalizamos plantilla por si acaso hay algo que podamos elegir mejor por ejemplo máxima calidad para que nos mantenga una buena calidad de audio. Y nada más esto no tiene más opciones que se puedan añadir ni nada así que aceptaríamos exportaríamos por ejemplo en a donde nosotros queramos y renderizaríamos. entonces nosotros desde aquí ya añadiríamos a este vídeo abajo el audio de nuestra voz de esa manera pues ya cogeríamos exportaríamos como os he explicado antes y os ocuparía poco no es poco pero al menos es la mitad de lo que ocuparía en el Sony Vegas y de esa manera pues podréis subirlo más rápido a YouTube como os he comentado antes luego a veces hay una cosa que no creo que se me olvide hay veces que los vídeos no siempre hay juegos que nosotros lo hace una pantalla completa y hay barras negras a los lados de acuerdo imaginémonos que es el caso y que el vídeo pues está así de acuerdo está así esto debería estar activado vale pero como este vídeo está en pantalla completa no puedo activarlo así que si uno de vuestros vídeos está así como os he dicho esto está activado esto está activado y vuestro vídeo estará así ¿qué pasa? que si esto está activado dejémoslo ahora en pantalla completa para que lo podáis ver nosotros alejamos y veréis que no hay manera de hacerlo lo hace a proporción por lo que no se puede elegir si quieres eh hacerlo de tocar la derecha solo o la izquierda o o de arriba a abajo no no te deja lo hace todo a escala uniforme por lo que si desactivamos esto nosotros ya podemos tocar lo que queramos va de arriba a abajo o de derecha a izquierda entonces nosotros ya podemos más por ejemplo si lo tenemos así nosotros ya es hacer así hasta que veamos que se queda bien y ya está y ya lo tendríamos a nuestro tamaño ya sería exportarlo y listo ya tendríamos nuestro video luego con el Sony Vegas va a ser lo mismo nosotros servimos nuestro proyecto como os he dicho con el de ese story también se puede hacer aquí nos ahorramos un poco el trabajo de exportar el audio aquí meterlo aquí y luego ya exportarlo con el premier pero pero bueno también os voy a enseñar la manera aquí también vosotros tenéis aquí abierto el video tenéis vuestro audio ya lo tenéis todo editado pero veis que el video está como os he dicho con bandas negras a los lados nos tendríamos que ir clic derecho al video panoramización recorte de evento de video y entonces para tocarlo porque si lo tocáis de esta manera os recordará un poco un poco el procedimiento del premier pero no hace lo mismo es como hacer un zoom o quitar zoom y no es lo que queremos nosotros lo que queremos es bloquear relación de aspecto y lo anulamos de esa manera veis como veis las bandas negras por los lados pues lo que haríamos es alargarlo para el video que le haga falta ¿de acuerdo? si el video por lo que sea estuviera al revés si la F estuviera en vez de mirando a la derecha estuviera mirando a la izquierda que estuviera así si se hubiera dado la vuelta por alguna razón desconocida cosa que no suele pasar ¿no? pero a veces pasa que estáis aquí tocando cosas para hacer lo que he hecho yo de expandirlo y que se os ha dado la vuelta y dices ¡ostras! ¿ahora qué hago? pues lo que debéis hacer es esto coger estirar y dar la vuelta luego si queréis para no tener que hacer esto todas las veces que queráis expandir vuestro video y nada de nada pues ¿qué hacer? le llamáis por ejemplo Youtube guardar y cada vez que tengáis un video le dais aquí y ya os habrá expandido la pantalla y estará todo perfecto y no tendréis que volverlo cierto y nada como os he dicho como en el Premiere Pro tampoco voy a explicar nada de edición de transiciones ni efectos ni nada aquí solo voy a enseñar lo básico lo que os he mostrado meter el video expandir el video y exportar que ahora os voy a enseñar un poco lo que es exportar para Youtube debemos renderizar como nosotros el audio el video perdón lo haríamos con este a ver este de aquí este de aquí main concept AVC AAC que es el MP4 buscáis el internet HD 720 personalizamos plantilla si por lo que sea tenéis que tocar algún ajuste de aquí pues le dais al tamaño de fotograma personalizado y vosotros lo personalizáis a vuestro gusto pero vamos de esta manera debería quedar bien ya que nuestro proyecto cosa que nos ha enseñado esperad vuestro proyecto del Sony Vegas debe estar a como habéis grabado el video si vosotros lo habéis grabado a 1280x720 vuestro proyecto tiene que estar a 1280x720 a 30 frames y ya está y no habría que tocar nada más aunque tenga esto se os exportará tal cual lo habéis grabado y seguimos MP4 HD 720 personalizamos lo tenemos en 1280x720 esa es nuestra resolución 30 frames el audio 48 320 para mayor calidad sistema comprobamos que todo está perfecto aceptamos le decimos donde queremos guardarlo y renderizamos esto tardará también depende como os he dicho a cuanto más procesadores tengáis más RAM etcétera etcétera de normal con 4 núcleos que es lo que tengo yo y 8 GB de DR3 me suele tardar 30 minutos sobre 45 minutos en el Premiere Pro también me tarda sobre eso 45 minutos ¿de acuerdo? más o menos para que os hagáis una idea no lo que os puede tardar y nada más creo que no se me olvida nada más respecto a la edición de los vídeos ahora de hacer vuestros gameplays os he explicado un poco como debéis actuar a la hora de usar un programa u otro y creo que habrá quedado lo suficientemente claro para que la gente decida sobre un programa u otro yo desde mi opinión personal yo hago esto yo grabo desde el deck story meto aquí el vídeo y las dos pistas de audio renderizo mi voz la pista número 2 de audio la meto en el Premiere Pro junto al vídeo edito todo lo que tenga que editar si tengo que hacer algún corte o cualquier cosa y exporto desde allí porque de esa manera me ocupa menos espacio y tarda menos en subirse a YouTube y nada más chicos eso quería enseñaros hoy también ya sabéis si os gustan estos vídeos suscribiros a mi canal próximamente subiré como se usa un poco de manera introductoria como se usa el Premiere Pro y el After Effects vale pronto tendréis esos vídeos también subidos en mi canal de Artworks Studio y nada chicos espero que todo esto os esté gustando y nada ya sabéis como os he dicho suscribiros a mi canal si os gustan seguidme por Twitter o también por mi página web y nada chicos nos vemos en próximos vídeos y nada hasta pronto chicos